Hola a todo el mundo, mi nombre es Ali de Ali's Entertainment Blog y bienvenido a otro episodio de Cine con Ali. Para este fin de semana les estaré hablando de dos películas muy buenas que salen este fin de semana. Una de comedia que es A Million Ways to Die in the West, protagonizada por Jolie Stern y Seth MacFarlane. Y Maleficent que es protagonizada por Angelina Jolie. Para mí No Ways to Die tuve la oportunidad de asistir a la conferencia de prensa de esta película. Pueden ver más sobre la conferencia de prensa o leer sobre la entrevista a continuación. Y déjame decirles que son personas extraordinarias y muy cómicas. Pero, ¿por qué no hablamos un poquito sobre esta película? Esta película fue escrita por el propio Seth MacFarlane junto a Alex Tolkien y Wesley Wilde. Para mí No Ways to Die cuesta la historia de un hombre llamado Albert Stark, que es protagonizado por el propio Sid MacFarlane. Un hombre que no tiene la habilidad de disparar y que no cree en sí mismo. Y resulta ser que él quiere irse del lugar porque donde él vive, ya que de acuerdo a él, es un lugar donde todo el mundo está destinado a morir en él. Pero todo se complica cuando llega al pueblo una mujer llamada Anna, la cual es protagonizada por Jolie Stern. Y el compartir con ella, ellos se atraen en sí mismo, pero se complica mala situación cuando el villano de la película, la cual es protagonizada por Liam Neeson, se entera de que su esposa ha tenido un tipo de affair con alguien del pueblo. Y la película es, déjame decirte, yo desde el comienzo hasta el final estuve riéndome, o sea, sin parar. Es una película muy buena, tiene un humor negro, solamente les aviso, pero es muy cómica, muy graciosa y les prometo que se van a reír durante todo el trayecto de la película. Así que, ¿por qué no vemos en el trailer? Oh, hey, look, it's the ice! Why is it so big? So it doesn't melt. It's actually really interesting how they do it. It's this one company out in Boston that... Ah! Ah! That went south so fast! The American West is a terrible place in time. Everything out here that's not you wants to kill you. Angry drunk people, hungry animals, outlaws. The doctor! I couldn't save her. She had a splinter. Doc, what the hell were you supposed to do? I would like to welcome a new member to our community. Welcome to our awesome town. What's with this fair? Every year people die. Really? Everybody hold still. People die at the fair. People die at the fair. People die at the fair. Somebody in this town is going to die. Please don't shoot us on sex night. You beat this guy at a gunfight, you're gonna be a real hero. He's the most vicious gunfighter in the territory. I'm gonna teach you how to shoot. I gotta get a running start. Dude, you really shouldn't drink at horse. Aim up. Get ready, I'm about to shoot a full load at your cans. Just keep going! Oh, no idea! You've never seen one? Yeah, I feel like I should have a piece of cake or something. All right, you ready? Yeah. I know you're here, Stark. I know you're here, Stark. But you can't move on. Yes, we can't do it again. No, no, no. Yes, yes. Yes, yes. Yes, 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 yes. Well, I was... I got you. And you go get me. Yeah, is that right? Yes, yes. No, no, no. Yes, I got you. Gracias a nos. Deja que vean la película. O sea, les prometo. O sea, van a estar riéndose desde el principio hasta el final. Solo advierto que tiene un humor negro, pero no es un humor negro que molesta, sino, you know, es simpático. Te hace reír. El guión está buenísimo, las actuaciones están buenísimas. Hay muchas sorpresas durante el trayecto de la película, la cual no se esperan y van a decir, wow, de verdad. Pero es muy buena, así que la recomiendo para ver este fin de semana. Ahora sobre la otra película que también sale este fin de semana, que es Maleficent, la cual es protagonizada por Angelina Jolie. La premiere se llevó a cabo el pasado miércoles, una premiere asombrosamente grande, o sea, muy bonito. ¿De qué se trata Maleficent? Porque no empezamos desde esa. Maleficent trata sobre esta joven llamada Maleficent, que es una joven muy bella con un corazón puro y unas asombrosas alas negras. Crece un entorno idílico, un apacible reino en el bosque, hasta que un día un ejército de invasores humanos amenaza a la armonía del país. Malefica se rige en la tremible protectora de su reino, pero al final es objeto de una despiada de atracción, que endurecerá su corazón hasta convertirlo en piedra. Así que, ¿por qué no vemos el trailer? No, no vemos el trailer. No vemos el trailer. I know you're there. Don't be afraid. I am not afraid. Then come out. Then you'll be afraid. All the other fairies fly. Then why don't you? I had wings once. They were strong. But they were stolen from me. There is evil in this world. Hatred. Hatred. And revenge. Bring me her head. I call on those who live in the shadows. Fight with me now. Is it true? Are you Maleficent? A million ways to die in the west. A million ways to die in the west. Para los ganadores. Muchas gracias por participar. Como siempre. Ten pendientes. Estaré haciendo un advance. También el giveaway del advance screening para la película Edge of Tomorrow. Que es protagonizado por Emily Blunt y Tom Cruise. Sobre los detalles sobre cómo participar están a continuación en la descripción. No se olviden de seguirme por Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, entre otros más. Y muchas gracias. De nuevo muchas gracias por venir y verme en este canal de YouTube. Y muchas gracias como siempre. Los quiero mucho. Y los veré para el próximo fin de semana. Bye. Cuídense. Cuídense. Cuídense.